Imagina trabajar limpiando box de caballos Levantarse a la mañana, lunes y sábados Barrer viruta con el rastrillo y a la carretilla Y que no haya barro porque te cae si llueve mucho Es mi trabajo juntar la caca de los caballos Me levanto a la mañana, lunes y sábados Barrer viruta con el rastrillo y a la carretilla Y que no haya barro porque me caigo si llueve mucho Los caballos nunca duermen todos juntos a la vez Siempre se queda uno despierto para vigilar si todo está bien Hay una poni, se llama Carola y ya está viejita Ella empujó a mi amiga Lucía Cuando me acerco los pajaritos salen volando Ellas se asustan y a mi me gustan porque son libres Los caballos nunca duermen todos juntos a la vez Siempre se queda uno despierto para vigilar si todo está bien Zapatos todos mojados Puedo ver el tren pasando ¿Qué dirán los pasajeros viendo el paisaje por la ventana? Y yo acá arriba de esta montaña Y entregada a mi suerte ¿Quién lo iba a imaginar? Los caballos nunca duermen todos juntos a la vez Siempre se queda uno despierto para vigilar si todo está bien